La mirada puesta en el cumplimiento de los acuerdos, vínculate a las mesas temáticas y sigamos construyendo juntos lo que logramos con el glorioso paro cívico del año 2017. Súmate a las mesas, porque el pueblo no se rinde carajo. Es importante socializar la construcción y restauración del Marino Klinger a la comunidad porque es una obra emblemática, además porque es la gloria de Buenaventura en este personaje Marino Klinger, que se está también haciendo un homenaje a todos los deportistas que tenemos en la ciudad y el potencial de deporte que tenemos. Es importante porque lo sentimos que es parte de nuestro trabajo y es parte también del esfuerzo y del ejercicio que se ha hecho hasta el momento, de muchos años que se han venido trabajando, de muchos años que se ha venido añorando, que se había abandonado esta obra y que por fin hoy la estamos viendo luz y que hoy por fin la estamos teniendo y la vamos a terminar. Y cuando digo la vamos a terminar es porque, no porque me vaya a meter o allá o vamos a meternos ahí, sino que los mismos bonaverenses son los que las vamos a construir porque los trabajadores que van a estar allá van a ser de Buenaventura y vamos a probar también que los bonaverenses podemos hacerlo bien. Entonces, desde acá, desde el movimiento, siempre estamos propendiendo para que se dé oportunidades a nuestra gente, a nuestros profesionales de acá. Pero también es muy importante entender que es una obra bastante compleja y que no es cualquier obra de construcción, no es una casa, no es un cemento, una carretera que fácilmente se podría construir o echar un cemento. Es una obra de alta ingeniería y que hay que entender también que no todos estamos capacitados para eso. Es bueno entender también que se requiere en personal de muy altas capacidades y que quien llegue allá, presente su hoja de vida, pues tiene que entender que su hoja de vida debe demostrar bastante experiencia, de tal forma que se puedan emplear y que el contratista, pues, le dé la oportunidad para que lo haga. Y cuando ya esté contratado también, es una recomendación que les hacemos desde nuestra casa, desde nuestra parte, es que tenemos que ser responsables con el trabajo que hagamos y que tenemos que rendir al máximo. Y que tenemos que demostrarle que sí somos capaces y que podemos y que Buenaventura tiene el potencial para esta obra y para muchas otras que vendrán en el futuro. Entonces, por eso es importante para nosotros hoy socializar Marino Klinge y por eso para nosotros es muy importante que todo el mundo entienda que es una obra de toda Buenaventura y del litoral pacífico y que hoy se están cumpliendo parte de esos compromisos, de esos acuerdos que se firmaron en el... ¡Se rinde, carajo! ¡El pueblo no se rinde, carajo! ¡El pueblo no se rinde, carajo! En el marco de la Mesa de Cultura, Recreación y Deporte, Género y Generacional, pues, hemos venido haciendo el seguimiento a los acuerdos suscritos en el 2017 entre el Gobierno Nacional, Departamental y Distrital y la comunidad representada a través del Comité del Paro Cívico de Buenaventura. Entonces, en ese orden de ideas, cinco años, porque digamos que 2017 se suscriben esos acuerdos, pero en el 2018 se firma a través de la gobernación y un contratista la elaboración de los estudios y diseños. El 24 de septiembre del 2018 se socializa ese contrato para la comunidad de Buenaventura. Participaron miembros de los barrios de la Junta de Acción Comunal, periodistas, comunidad en general, integrantes de la Mesa. En ese orden de ideas, iniciamos en la construcción social de ese acuerdo. Un diseño que nos... digamos unos resultados que nos trajo un diseño soñados por la comunidad, con una inviabilidad presupuestal, 112 mil millones de pesos. Tocó retroceder un poco y casi como dos años, lograr ajustar todas las voluntades políticas, hablando de presupuesto, pero también hablando desde lo técnico, para poder reducir ese presupuesto para que ese proyecto fuera viable. Es por eso que hoy nos encontramos socializando la primera fase del Estadio Marino Kringer, que tiene un valor más o menos de 41 mil millones de pesos. Lo que quiere decir que vamos a tener un estadio funcional, para que ya Buenaventura pueda gozar en 18 meses, si Dios el tiempo y todos los esfuerzos técnicos lo permiten de esta obra. Con la mirada puesta en el cumplimiento de los acuerdos, vínculate a las mesas temáticas y sigamos construyendo juntos lo que logramos con el glorioso paro cívico del año 2017. ¡Súmate a las mesas! ¡Porque el pueblo no se rinde carajo!